La UEFA este jueves realizó un sorteo anual de la fase de grupos de la próxima Champions League, en donde 32 equipos conocieron sus caminos para arrebatarle la corona al actual campeón de la competencia, el Real Madrid. Con el exjugador africano Yaya Toure, sacando las bolillas de los cuatro bombos, empezó un sorteo que desde el principio se ha antojado vibrante debido a los grandes nombres que había en cada una de las zonas. La fase de grupos arrancará el próximo 6 de septiembre, en donde hasta siete jugadores colombianos buscarán el sueño de levantar la orejona el próximo año. El balón empezará a rodar con los juegos de los grupos A, B, C y D. Los primeros cafeteros que tendrán acción serán Luis Díaz con el Liverpool, que quedó en el mismo grupo que el Rangers de Alfredo Morelos. Por el grupo B está el Porto de Mateus Uribe, que se medirá con el Brujas de Éder Álvarez Valanta. En el grupo D se verán las caras varios de los nuestros, ya que Luis Suárez con el Barcella, Davison con el Tottenham, Borré con el Frankfurt, comparten la misma zona de esta Champions League. Mientras que Juan Guillermo Cuadrado con su Juventus tendrá un grupo complicado contra el Paris Saint-Germain, Benfica y Maccabi Haifa. Con formación completa de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Grupo A, Liverpool, Ajax, Napoli y Rangers. Grupo B, Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Brujas. Grupo C, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán y Victoria Pelsen. Grupo D, Eintrans Frankfurt, Tottenham, Sporting de Lisboa, Olympique de Marsella. Grupo E, Milán, Chelsea, Salzburgo y Dinamo Zagreb. Grupo F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donest y Celtic. Grupo G, Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague. Grupo H, Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa.